Manchester, Inglaterra. El ex técnico del Manchester United Alex Ferguson dio las gracias al personal médico que le atendió, su primera aparición tras la cirugía cerebral de emergencia a la que se sometió en mayo. También puedes leer, CR7 pacta con Hacienda por caso de evasión fiscal Ferguson, quien se recupera en casa, difundió un mensaje de video por medio del club el jueves. On Saturday 5 de mayo, the football world was rocked by the news that Sir Alex Ferguson had undergone a sureri for a brain amoras. Since then, the most successful manager in English football history has battled in a way only a knows how, today, we bring you a special message. PIC.twitter.com barra NGGJGM46E, Manchester United, arroba Manute, 26 de julio de 2018 también puedes leer, sigue el suspenso, permanencia de Osorio en el tri aún no se define, créanme, sin estas personas que me dieron un gran cuidado, yo no estaría sentado aquí hoy, dijo Ferguson, luciendo bien en el video. Ferguson, de 76 años, fue ingresado a un hospital a comienzos de mayo tras sufrir una hemorragia cerebral. La reacción en todas partes fue de consternación y aliento hacia el entrenador más laureado en la historia del fútbol británico. Me hicieron sentir muy humilde, como todos los mensajes alrededor del mundo, deseándome lo mejor. Añadió que tiene la intención de volver, más tarde en la temporada para ver al equipo, deseándole, lo mejor, al técnico José Mourinho y a los jugadores. Ferguson se retiró en 2013. Llevó al United a un total de 38 títulos en 27 años a cargo, incluyendo 13 en la Liga Premier inglesa y dos ligas de campeones. Previo a ello, ganó 11 trofeos con el club escocés Aberdeen, en esta nota, Fútbol Inglaterra Manchester United Alex Ferguson.